110, 115, 120 Amén Oye, pero mira el cuerpo, está igualito El mismo cuerpo todavía lo tiene Bueno, no, no, ya son 55 Carlitos, ya el tiempo ha llovido Ya el gallo Ya el gallo está diferente Ya está Como estamos viendo el juego Yo quiero que nos digas a los fanáticos Que es verdad, porque a nosotros nos gusta la pelota Y ellos lo saben, pero a los fanáticos Esta novena entrada, que tú más o menos La vayas, aquí está la novena entrada Completita, tú sabes Ellos te ayudaron rapidito, caballo Porque ese es el primer pichero Sí, porque están buscando batear la ola No están buscando Entrarle en un Conteo conmigo ¿Qué pensó Juanca? Hasta ahora yo estoy buscando Seguirte dando estrada, atacando la zona Y pensé Que Riker no podía ganar Riker no iba a elegir Porque estaba haciendo 750 Yo prefiero pichar la de Murray Aunque es un Hall of Famer Ambos son Hall of Famer Pero Oye, que era más metepalo Primero que Carriz No, por mucho Por mucho Pero en ese En ese tiempo En esa temperatura Ha sido un frío horrible Empezamos a las 9 de la noche Pero yo estaba acostumbrado También recuerda Estaba acostumbrado a pichar en frío Porque piché en un colegio en Estados Unidos O sea que Es bien diferente Sí, es bien diferente Pero Pichar en Baltimore Y pichar en el En el medio del Tú jugaste Calito Tú jugaste en Cleveland Hacía un frío Detroit Detroit, Minnesota Esos sitios Hacen un frío Tremendo Ahora viene Carriz Entonces tú tomaste la decisión aquí Que Yo dije No, no Porque caí atrás Y dije Espérate Deja eso Este no nos va a ganar Porque estábamos ganando Ahora estamos ganando 7 a 0 Ah Ok, ok, ok Ahora el juego no está 1 a 0 Si tuvieses 1 a 0 Tú tienes que atacarlo Porque la única forma Que te pueden ganar es Si te da un jorrón Este juego está 1 a 1 Pero tú tienes Ahora está 7 a 0 Tú tienes que Te sentías cansado O sentías algo raro Palillito Palillito Sí Palillito Este En esto En esto Una nunca Una nunca se muestra cansado Por supuesto Está como los gallos Que él preparaba Sí Estoy cansado Pero no lo digo Y no me toques No te voy a hacer cosas Te voy a hacer cosas Palillito Es increíble Es increíble Que uno no Uno no Hoy en día El El mercado del picho Ha cambiado tanto Ya los muchachos Ya los muchachos No piensan Este Yo creo que ellos Entrenan muchísimo Pero no No entrenan O sea No piensan En 9 entradas Ni pichar Ni pichar 9 plus Ni nada Es que estamos En una época Muy diferente Me gusta verte Juanchi Como tú haces Con el brazo Al final Ahí Acá Ricky Y eso Yo estoy seguro Que era para dejarle Saber a Ricky Yo estoy tratando De tirar El caballo Mala mía Es que estoy Como que Medio Un poquito Sí Ya he tirado 120 pichos Pero yo no sé Yo no sé Este es el último De los juegos Este Este El gran Eddie Murray Eddie Murray Un matador De Fin Instancia Frecuencia Y potencia Ahí está ¿Qué tú pensabas ahí? ¿La coges o no la coges? Bueno Robiñón me dijo Que era una jugada fácil Pero tenés que tirarse Para cogerla Y te voy a hacer ¿Tú sabes Lo increíble de Robiñón También Palillito Y Camilo Y Mayo Es que Tú sabes que Él fue uno de los Fue uno de los jugadores Que fue MVP Dos veces Sí En dos diferentes posiciones Y fueron en Ciore Ciore Y en Centrofil Que eso es increíble El único El único El único Que casi siempre Que casi siempre tú ves Que casi siempre tú ves Una tercera base Que se convierte en primera base O un Lecce Que viene a primera base Porque es un tiempo Que mete palo Pero una persona Yo creo Yo creo que como tú dices Robin Young Ese cambio de Robin Young Yo creo que el otro Que se puede acercar Greg Villo Que empezó Cachel Y terminó segunda Algo así Increíble Que movimiento Ficanos Que mantienes Que mantienes En dos posiciones Diferente El único En la historia Es Robin Young No va a decir No va a decir No va a decir Estamos serios Que tú